Efectivamente porque a la planta de celulosa Cerrado Piñales en Constitución y re-manufastura Piñales ya detenidas se va a sumar a partir de la media noche de hoy la planta de Bioenergía Piñales. Esto debido a la falta de abastecimiento de insumos por causa del prolongado paro y bloqueo ejercido por Azucán en esa ruta que una San Javier-Constitución. Por esta razón abordamos a Nelson Busto, sugerente de asuntos públicos de Arauco, de cómo se resuelve este conflicto y cuál sería su eventual solución. La solución pasa por dos elementos. En primer lugar, que la Azucán deponga el bloqueo y las acciones de violencia que hoy día están afectando a nuestros transportistas. Y en segundo lugar, que el Estado restablezca el orden público y garantice el libre tránsito para todos en Constitución. Esta planta inyecta, según dijo, normalmente 32 megawattas al sistema interconectado central seca y cuando se ha producido un corte al suministro de energía eléctrica de San Javier, se ha logrado establecer una oportuna coordinación sobre la situación que están viviendo todas las plantas de Arauco. Nelson Busto, sugerente de asuntos públicos de Arauco, afirmó que el 100% de las operaciones están absolutamente detenidas. Prácticamente el 100% de las operaciones en la comuna están detenidas. La planta celulosa en Constitución, en el complejo de Viñales, el aserradero y la planta de remanufactura, como también la totalidad de la cosecha forestal en las zonas está detenida. Solamente está quedando operativa por pocas horas más la planta de bioenergía de Viñales. Esa planta cuenta con un stock de material combustible que es limitado y prácticamente hoy día a las 0 horas debería comenzar su proceso de detención y por lo tanto dejar de generar energía. El motivo es el mismo para todas las instalaciones. Estamos siendo objeto de un bloqueo por parte de un grupo de personas asociadas a la SUDU-CAM Constitución quienes no nos dejan entrar ni salir insumos y por lo tanto al no poder abastecer las plantas estas prácticamente están detenidas en su totalidad. Su funcionamiento, dijo, ha permitido mantener con energía la comuna de Constitución tal como sucedió en el verano pos incendios forestales. Por lo mismo, al dejar de operar esta planta de bioenergía Viñales, Constitución quedará en situación de vulnerabilidad energética, entre otros problemas.